El recaudo del impuesto predial hasta este momento está llegando a los 287 mil millones de pesos, que representa un 43% más de lo recaudado a esta misma fecha del año pasado. Es un recaudo muy positivo, pero aún faltan un grupo de contribuyentes importante que puede cumplir con la obligación del descuento y con el descuento del 5% hasta el próximo lunes 31 de mayo. Esperamos que se acojan a este beneficio. Está todo dispuesto para que los contribuyentes cumplan la obligación a través de los medios virtuales de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, www.barranquilla.gov.co, en el link de impuestos y puede hacerlo a través de transferencia bancaria, lo puede hacer a través de botón PSE, lo puede hacer por cualquiera de los medios de pago que faciliten las entidades bancarias en este proceso y no tienen que concurrir a ninguna de las oficinas bancarias sino hacerlo a través de este medio. En el impuesto de industria y comercio estamos llegando a un recaudo de 195 mil millones de pesos que también es muy positivo por la reactivación económica de la ciudad y tenemos un crecimiento respecto del año pasado de alrededor del 11%. Eso también implica que haya muy buenas medidas para que los contribuyentes cumplan con estas obligaciones a través de los medios virtuales, ellos, estos contribuyentes de industria y comercio, ya tienen, digamos, acostumbrado las fechas de vencimiento y lo que buscamos es que con todos estos recaudos se puedan cumplir de una manera más efectiva los diferentes planes y programas del Plan de Desarrollo del Alcalde Jaime Pumarén. ¡Gracias! ¡Gracias!